Con esto saludamos para mi primo Daniel Carrizal López mexicanal de Tobar Guerrero, que radica en Santa María, California Yosita yusacuñalo, yekuniyunan takakusayun Takundiñenikaisiku, ikunibiku kandisaunyalo Takundiñenikaisiku, ikunibiku kandisaunyalo Nikayus yundakiyuyo, kandisaun kachikusayun Nikayus yundakiyuyo, kandisaun kachikusayun Añatisabikuñakayun, yenikusi iniyushiku Añatisabikuñakayun, kandisaun kakayun Kandisaun kakayun, kandisaun kakayun Yosita yusacuñal de Tobar Guerrero, que radica en Santa María, California Yosita yusacuñatuli kandisaun Añatisabikuñ Amigo, Arluto Galeana, de Yarno Silleta Guerrero, que se encuentra en Santa María, California Música Con mucho cariño saludamos para toda la familia Valerio De Joya Real Guerrero, y vamos los rezos mi comparable masical Música 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 Música